Vamos, nos acompañamos. Mírate ahí en el espejo. Mírate. ¿Eres tú? Mirarse es el primer acto de amor hacia uno mismo. Respira. ¿Cómo te ves? ¿Cómo es tu imagen? ¿Te gusta? Respira. Respira. Mírate con detenimiento. ¿Hay algo que no te guste de ti? Míralo. Acércate ahí un poco más. Acoge esa parte que no te gusta. Acoge esa parte que no te gusta. Atiéndela. Se alegra de ser mirada. Se transforma. Mira tu pie derecho. Tu rodilla y tu pierna derecha. ¿Te gusta? ¿Hay algo que no te guste? Míralo. Acógelo. Respira. Respira. Mira tu pie izquierdo. tu rodilla izquierda y tu pierna izquierda atiéndela ¿hay algo que no te guste? atiéndelo un poco más y respira mira tu vientre ahí donde nacen tus sueños tu creatividad tus proyectos tu placer míralo ¿te gusta? atiéndelo y respira perdóname por no haberte atendido respira respira mira tu mano derecha tu codo y tu hombro derecho todo tu brazo derecho que trabaja ¿qué hace? míralo míralo atiéndelo ¿hay algo que no te guste? míralo y respira no te guste Mira tu mano izquierda, los deditos de tu mano izquierda, tu codo izquierdo y tu hombro izquierdo, todo tu brazo izquierdo. Hay algo que no te guste, míralo, atiéndelo y respira. Gracias por ver el video. Observa tu pecho, atiéndelo. Atiéndelo. Respira. Sientes tu corazón. Ahí hay un universo entero que palpita en ti. La vida en ti. Ahora. Mira tu carita. ¿Te gusta? Atiéndela. Tu mandíbula. Tu mandíbula. Tus labios. Tus mejillas. Tu nariz. Tu nariz. ¿Hay algo que no te guste? Míralo. Atiéndelo. Atiéndelo. Se alegra de ser mirado, respira. Se alegra de ser mirado, respira. Mira tu pelo, ¿te gusta? Acógelo. Y respira. Mírate ahí en el espejo, toda tú. ¿Hay algo que no te guste? ¿Todavía hay algo que no te guste? Transfórmalo. ¿Puedes cambiar y transformar lo que desees en ti? Si eres la diosa creadora, puedes hacerte más grande, más luminosa. Ponerte ropa de colores, eso que te gusta. ¿Te mueves? ¿Hay música? ¿De dónde viene? ¿Hay sensaciones? ¿Estás ahí en un lugar? Crea. Recréate. Mira cómo la vida se expresa en ti, ahora, pura belleza. ¿Cómo te sientes con esta nueva imagen? ¿Eres tú? ¿Hay una palabra que te viene? Repite esa palabra tres veces, como una varita mágica que se va a quedar ahí. Para volver a atraer, cuando quieras, esta sensación y esta imagen que eres tú. Lleva esta imagen y la sensación y la palabra a este día. Juega. Juega. Disfruta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?